Gracias a Dios por esta oportunidad que hoy Dios, verdad, y nuestro gobierno y las instituciones que trabajan con esa línea estratégica nos están brindando. Hoy vamos a recibir un kit de herramientas exclusivamente para actividades en contraincendio, que consiste en casco, una como tipo rastrío, también tenemos lo que es una bomba mochila y palas. Bueno, es un proyecto grandísimo y lo más importante es la modificación, la codificación organizada entre las autoridades municipales, que somos cada uno de nosotros, y las comunidades que vienen a apoyarnos porque cuánto lo necesitamos por cualquier emergencia que se presente en cada sector. Y esto, ellos están apoyando a nivel de todo Cuge. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con este precioso proyecto de la carretera acá, en Matazano, verdad, uno de los proyectos que miles han habido. O sea, no podemos contar los grandes beneficios que hoy se puede ver en los rostros, alegría, contento, y más esos proyectos que han venido a fomentar, a codificar juntos, como son los túneles, que también son la parte de reforestación, lo que necesitamos. Porque nosotros sin los árboles no podemos vivir sin ese oxígeno puro. Y esto, pues, nos viene a ayudar a rescatar, a implementar, a vivir con ese medio ambiente que nos rodea. Yo creo que este es un gran proyecto que viene a beneficiar a jóvenes, a niños, a todas las familias acá en la comunidad. ¿Como pobladora se siente satisfecha? Claro, más que satisfecha y echar para adelante este gran proyecto. Trabajar unidos, seguir todos juntos, pues, trabajando para... porque así se pueden hacer las cosas. Tú me das, yo te doy, porque de eso se trata. Bueno, nosotros estamos organizados ahí en Quebrada Grande, con 10 compañeros, en una brigada contra incendios. Y hoy posiblemente nos van a entregar el material, casco, nos van a entregar también pala, rastrillo, una mochila, para estar prevenidos ahora de cualquier tragedia o cualquier calamidad que haya. No estamos dispuestos a estar organizados, por cualquier cosa de la naturaleza que se dé, te vamos a estar listos. Y en cuanto a los túneles que se están impulsando allá, ¿cómo marcha, cómo va? Bueno, ahí está marchando bien, porque ya tenemos 600, este, 6.000 bolsas llenas. Ya sembramos semillero, ya está germinando, solo estamos esperando que crezca más para ya hacer la reforestación. Porque la idea es reforestar ahí por la... Las cuencas. Las cuencas, las microcuencas, y donde hay agua, pues, para que tengamos agua de bendición.